No lo puedo creer Yo tampoco lo puedo creer ¿Dónde que hacemos? Rápido chicos, por esa puerta, rápido Son muchos ¡Ay no, dale! Buenas noches, bienvenidos Muchas gracias por participar de esta cruzada solidaria Gracias a todos ¿Guillán los quieren ver? ¡Sí! ¿Los quieren escuchar? ¡Sí! Ellos son Mia, Pablo, Marisa, Manuel Aquí están R-Way ¡Hola! 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 Muchas gracias por haber venido Esperamos que la disfruten Y muchas gracias por unirse a esta cruz solidaria Bueno, no tenemos la iluminación correspondiente Pero vamos a iluminar todo este lugar con nuestros corazones Bueno, antes de que empecemos a cantar Queremos agradecerle a FMHID A todas las cámaras de televisión Y a todos los sponsors Y sobre todo, muchas gracias por su presencia Y a todos los que piensan que esta juventud no sirve para nada A ellos también se lo dedicamos Para los que sienten soledad Los que creen que perdido estás Para los que están al golpe del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas Y por allá sin mirar A veces a tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio De lluvia, de sol Tiempo de amor Tiempo Tiempo de lucha De gran confusión Tiempo de amor Tiempo 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 Para los que ya no luchan en la tierra Para los que dudan y no enrique en nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes Los sobrevivientes Tiempo 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 a saber qué nos tienen preparados los chicos para seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!